Hola familia, pues como es bien sabido, Palacio Real en su paquete clásico te ofrece todo un servicio completo pero siempre es necesario complementarlo con ciertos servicios tales como nuestras fuentes de Chocuchamoy y Barra de Dulces para dar un toque de dulzura a tu evento. Es cuestión de solicitar información con tu ejecutivo y te brindaremos la información necesaria para complementar tu paquete. Esto solamente se puede llevar a cabo en Palacio Real. ¡Suscríbete al canal!